hola buenos días bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria y hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología el fernokif como se coloca el body espinal o chaleco de kendrick pero diréis pues si ya lo conocemos ya sabemos cuál es pero he dicho que es una nueva tecnología porque paloma lánzame lo chaleco de que han dicho fernokif para niños fijaos cómo cambia de uno a otro pues vamos a enseñaros cómo funciona el fernokif de niños bueno y ahora os vamos a enseñar cómo colocar el fernok al niño como importante ya tenemos el control bimanual tenemos el collarín nosotros tenemos el escolar ya que para nosotros inmoviliza mucho mejor por encima de la c1 por debajo de la c7 y me da igual si es un niño o un adulto ahora vamos a hacer la inmovilización en bloque para que para poder meter el ferno cuando quieras pau la mejor opción por debajo de la barbilla por detrás de la espalda y ahora ellos harán la movilización en bloque entro por detrás y ya he metido el chaleco ahora ellos muy buena comunicación pau se mantiene y que va a hacer ella ya agarrar las orejas del ferno y ahora vamos a empezar a cerrar a el fernokif como primero vamos a empezar por las piernas cuando quieras pau importante siempre explicar al niño lo que estamos haciendo para que para tranquilizarlo y que no esté nervioso sobre todo ya que son situaciones extremas y destates por impactos de alta energía una vez que cierro ayuda al compañero eso es cerramos pau y ahora vamos a cerrar larga arriba generalmente en el de adulto está la verde amarilla y roja en este no sólo tenemos verde y amarilla vamos a empezar con la verde muy bien cerramos y la amarilla cerramos cuando vayamos a cerrar importante vale no apretéis mucho porque porque si tiene un dolor un bolet costal pero en las costillas se le cuesta respirar no apretéis del todo y la amarilla y ya vamos a estar preparados para extraer que vamos a hacer las cinchas las guardaremos para que no nos molesten pues vamos a preparar la extracción ahora justo antes de extraer cerraremos la parte de la cabeza 1 empezamos de arriba hacia abajo a la frente muy bien 1 y 2 y de la frente hacia arriba cruzando y ahora vamos a hacer la extracción con el tablero bueno vamos a hacer la extracción con el tablero jota y con la cincha lo primero que he hecho uno poner una cincha en la parte de atrás de la anilla para ayudarnos a salir y ahora vamos a empezar a movilizarla en bloque cuando tú quieras tensión ya sobre el tablero despacio sobre el tablero una vez que lo tenemos vamos sobre el tablero vamos a ir buscando ir bajando muy bien baja 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 y la anilla como veis se la damos a la compañera y ahora vamos a ir muy despacio sacando así uno dos tres vale pausa al por el otro lado uno dos tres top vale agarra echa hacia allá ves echando desde ahí para yo tener un vuelco agarra de lado vamos y del otro tensión ya vámonos arriba bueno y esta es la extracción con el ferno kit de niño si en a diles adiós espero que os haya gustado el ferno kit de niños de logro hispania muchas gracias y acordaros suscribiros a nuestro ganar